¿Qué es lo que tapas sopas? ¡Ahora! ¿Qué es lo que tapas sopas? Solo lágrimas derramé por ti, mi amor Nada más Son mis lágrimas por ti Ay, por ti yo me muero ¿Qué importa que la gente pueda ver mi pecho sollozar? Mis lágrimas brotar Son mis lágrimas por ti Ay, por ti yo me muero Bueno, hoy en Desnudando a Wilman Cano Músico, salsero Y adivinen qué Relacionado, pero mucho A un afecto de mis antepasados De mi época infantil Allá en el Barquisimeto De mis amores Vamos a tocar ese tema también Bueno, Wilman Cano Con nosotros en Desnudando a Gracias a Santer La pastilla del amor Y a Fifar Que llegó Santer También muchísimas gracias A Antojos Criollos Conservando Tradiciones Muy bien Wilman Cano Muchísimas gracias por estar hoy Acá en mi canal de televisión Franklin Birbo es canal oficial por YouTube Muchísimas gracias por cederme un poco de tu tiempo ¿Cómo estás? Primero que nada No hermano, primero que nada Agradecerte a ti Porque para mí es un placer Un honor Imagínate tú Poder conversar contigo De tú a tú Después de verte tanto y tantas veces Por tantos años en televisión Haciendo novelas Y todas esas cosas Teatro, cine Ahora tenerte aquí conversando Siento como si estoy hablando Con un pan a mí Es que soy un pana tuyo Soy un pana tuyo, Wilman Yo también soy tu pana Mi pana, Wilman ¿Tú naciste dónde? Yo nací en Caracas En la maternidad Concesión Palacio Una guarazanjuanero pero de frente Sí, bueno Pero la gente me asocia con Caricuado Porque yo me críe en Caricuado Yo nací en San Juan Por supuesto Pero yo me digo que soy de Caricuado Yo soy de Caricuado Yo me críe en Caricuado En la UD4 Allá en Mucuritas Y allá están mis raíces, hermano Mi niñez Mi adolescencia Mi pre-adolescencia Mi adolescencia Y por supuesto Gran parte de mi De mi adultez Así que yo soy de Caricuado Te voy a contar una anécdota Que te vas a quedar loco ¿De Caricuado? ¿De Caricuado? Yo trabajé Yo trabajé En la construcción En la construcción De la De Ruiz Pineda Oye La UD4 Yo trabajé Eso entrando a Ruiz Pineda Lo voy a decir Arriba Pero yo trabajé arriba En lo que llaman la hacienda En el sector de hacienda Es la UD5 La UD5 Yo trabajé ahí Como obrero Yo era un chamito recién llegado De Barquisimeto Y uno de los primeros trabajos Que yo conseguí en Caracas Fue trabajar con un señor En un camión Que llevaba Maltas Cerveza Y refresco Para la construcción De la hacienda Porque eso vino De arriba hacia abajo Y había unos Unos Tarantinas De madera Donde los obreros Se sentaban a comer Y Nosotros llevábamos La malta La cerveza Y de paso Yo era A mi mamá El huevero El huevero Era el que volteaba Los huevos El que volteaba Los huevos Traer la malta Y el huevero Bueno Ahí estaba yo Y Cuando yo vía Eso era un barrial Para que los carros Los camiones Para bajar Bueno Se patinaban ¿No? Bueno Yo estuve Yo estuve Yo estuve Ahí en la construcción De la hacienda Y de Ruy Pineda Mira Abuelna Pero no se trata Que me pones A contarte cosas mías Cuando realmente Se trata No importa Mira Tu familia Tienes un Tienes un Un abuelo Que fue músico Que fue compositor De hecho Fue el famoso Compositor De esa gran canción Muy conocida Llamada El totumo De Guarenas Es más Tu abuelo Hay una estatua De tu abuelo En Guarena O una placa O una plaza Hay una estatua Ahí creo que Hay una estatua Hay una plaza Hay un liceo Y ahí había O creo que Hay una biblioteca Con el nombre De mi abuelo Benito Canónico Te voy a decir algo Antes de continuar Yo me llamo Wilman Benito Canónico Yo también soy Benito Canónico Para que Para que tú sepas Y para que Vayan Para que vayan Sabiendo Wilman Canónico O Wilman Cano Su Exactamente Su tío Es tu tío Su tío fue Nada más Y nada menos Que Daniel Chino Canónico Héroe Del 41 Pero aparte de eso El Chino Canónico Es toda una Institución En la ciudad Más bella Del mundo Barquisimeto Porque el estadio Olímpico El estadio Olímpico Hoy lleva el nombre De Daniel Chino Canónico Y te voy a decir Algo más Wilman Tú sabes que Cuando yo Era un chamito Infantil Yo jugaba Béisbol infantil Y ya pasando Al junior Mi sueño Era llegar a ser Pelotero Y jugar con los Cardemales De Lara Lo demás No me interesaba Igualmente Gracias Y cuando estaba Cuando se hizo El llamado Tryout Para escoger La selección La selección Del infantil Que iba a representar A mi estado Lara Y el junior Para representar El estado Lara El que hacía El tryout Era el chino Canónico Por supuesto El chino Canónico Era un hombre Inteligente Sabía mucho De béisbol Y cuando me vio Jugando pelota Me dijo No muchachito Ustedes no han sido Pensaba Y tenía toda La razón del mundo Pero lo que te quiero Decir es que Tuve el honor Conocerlo Pana Conocer A tu tío No habías nacido Tú quizás Y tú nunca Con ese pasado Tú nunca Sí vale ¿En serio? Claro que jugué Pelota Yo hasta tragué Por ahí también En una oportunidad Pero estaba Machavito Pero lo mío Yo tenía ese peo Allí Esa bifurcación Entre el Entre el béisbol Y la música Y la música Yo estaba jugando Pelota De hecho Yo todavía juego Ahora juego Sohol Claro Ya tengo un año Sin jugar Por este peo Que tenemos encima Yo estaba jugando Béisbol Y estaba cantando Sí Por el tema de la pandemia Yo estaba jugando Yo jugaba Outfield Yo jugaba Centerfield Yo estaba jugando Outfield Y yo estaba cantando Entonces yo decía Coño ¿Qué coño Lo voy a hacer Yo jugaba pelota O cantaba Y tenía condiciones Para jugar pelota Corría muy bien Tenía un brazo Bateaba Filbeaba Pero me quedé pequeño Yo me quedé chiquito Y entonces Nunca Me enfoqué Como por decirte Me enfoqué Porque esa es la palabra Enfoqué En el béisbol Y sí me metí Por el tema del canto Porque me apasionaba Tanto con el béisbol Pero consideré Que mis condiciones Para el canto Eran superiores A mis condiciones Para el béisbol Aunque muchos decían Tienes que jugar pelota Y yo no Yo quiero cantar Entonces Yo no estoy Me metido Cantando Todavía Mira bueno Vamos a escuchar El Totumo De Guarenas Con la agrupación 1-2-3 Fuera 1-2-3 Fuera Claro 1-2-3 Fuera Para continuar Con esta conversación Porque vamos a hacerle Honor a tu abuelo Benito Canónico Con ese tema Muy venezolano Llamado El Totumo De Guarenas Vamos Y regresamos Fuera Aquí estoy Cuando canto Este Totumo Yo no sé Lo que me da Que me ponen condiciones Que toca cantar y bailar Cuando canto Este Totumo Mi amor Yo no sé Lo que me da Que me ponen condiciones Que toca cantar y bailar Ay, que Totumo Tan sabroso Que cuando suene Oriente Nada más Ay, que Totumo Tan sabroso Ay, cuando suene Caraca Ya lo van a escuchar Lo van a zapachar Lo van a historrillar Y lo van a bailar Que Totumo Tan sabroso Ya lo van a zapachar Sí, señor Cómo no Hay nada más Pa' gozar Que Totumo Tan sabroso Ya lo van a zapachar Pa' la España Bueno, ese es un tema Que pegó mucho Un, dos, tres Y fuera Y con la agrupación O esta agrupación Que grabó El Totumo Wilma Que es raro Que tú no has hecho Una versión en salsa Del Totumo No, bueno, fíjate Yo la voy a hacer Y no solamente en salsa Yo quiero cantarle Inclusive En la versión original Que se hizo Que fue Joropotullero A mí me gusta mucho Joropotullero Te voy a contar Algo de ese tema Te voy a contar Algo de ese tema Rapidito Uno de los Músicos Y productores O el productor De ese tema El Totumo Guarenas Con un, dos, tres Y fuera Se llama William Sigismondi Es un maravilloso Músico venezolano La anécdota Y la particularidad De esta vaina Es que William Sigismondi Hizo Esa producción De un, dos, tres Y fuera Donde cantaron El Totumo Guarenas Y todos esos temas Que grabaron ellos En ese momento Por allá en los finales A principios de los ochenta Y resulta que Más adelante Me consigo yo Con William Sigismondi Quien se convierte En mi productor musical En mi primer Productor musical Fue William Sigismondi Y entonces Cuando William Hace el disco Preludio en Salsa Que es mi primer disco Y después hacemos El disco Mis lágrimas Ese disco Lo produce William Sigismondi Pero él no sabía Que yo era Wilman Canónico Sino Wilman Cano Y en esa habladera De vainas Mientras se grababa Yo le digo Bueno yo Mi abuelo era Benito Canónico El Totumo de Guarenas Coño no me diga esa vaina Yo fui el que hice Esos arreglos Entonces imagínate tú Lo que son las cosas de la vida Que William arregla El Totumo de Guarenas Para un, dos, tres y fuera Y después me hace a mí Tres discos Imagínate Échale tus piernas Las casualidades de la vida En tu primer gran éxito Como Salsa Fueron mis lágrimas Mis lágrimas O ya tú antes El gran éxito A nivel nacional Ahora A nivel nacional Y ahora se convirtió En el mundo Esa vaina suena Por todos lados A mí me mandan Hasta de Catar De Marruecos De todos lados Con ese tema Vas adelante Vamos a escuchar ese tema Mis lágrimas Óyeme Cuando realmente En qué momento Es que comienzas Tú a componer Musicalmente A nivel profesional ¿Y con quién? Mira William Pero Franklin Fíjate Yo Llego como por accidente O por obligación A esta vaina Yo cantaba muy bonito Yo de los carajitos En las fiestas En mi casa Con los amigos de mi papá Que jugaban pelota Por cierto Que se reunían Oño que cante El hijo de Ramón Mi papá Que el padre canse Que cante el hijo de Ramón El flaquito Y a mí no me gustaba Me la guiaba Y me daban real Me daban que 20 50 bolívares Y yo me ponía A cantar canciones De Alfredo Sadel De Panchito De la zona matancera Yo era un carajito De 10 años Yo era un carajito De 10 años Y yo lo que cantaba Era música Esa gente mayor Y la gente se apoya Pero porque este muchacho No canta vainas de Poppy O de Riste y Ana ¿Qué tema ¿Qué tema ¿Qué tema Alfrosa de él? Porque eso Eso es mucho ¿Qué tema Alfrosa de una canción De Alfredo? Mira Te puedo nombrar esta Tú no comprendes Que yo no puedo Vivir sin ti Tú no comprendes Que vivo solo Pensando en ti Ay, si supieras Cómo me agobia La soledad No me dejaras Sin tu cariño Nunca, jamás Eso era uno solo Eso era uno solo Señora María Me queda el consuelo Que es para mí El favorito Señor Yo vengo a pedirte Que no me castigues Por haber querido Con toda mi alma Piedad Yo quiero que tengas Hasta de la ingrata Que con un pecado Mi alma destrozo Ese tema es de Aldemar o Romero Pero lo grabó Alfrosa de él Y yo todos esos temas Me los sabía Alcaletre Pero tú deberías Huelva Tú deberías hacer Una versión En salsa De esos temas Papa Oye Es una vaina Tanto un molero En ritmo Con ese Con ese sabor Caribeño Atrás Vale, vale la pena Pana Mira Yo tengo Yo tengo Tantas vainas En mi cabeza Por la música Franklin Y a la vez Acumulando tantas Frustraciones Y tengo que decírtelo Así de pana Porque yo quiero Hacer un disco En homenaje a Sade Que es mi gran ídolo Yo quiero hacer Un disco De boleros rancheros En homenaje A Javier Solís A quien considero Mis ídolos Dentro de esa música Yo tengo mis ídolos Por género Vamos a decirlo De esa manera Yo quiero hacer Tantas vainas Caetano Veloso Que el brasileño Yo lo admiro Con el alma Y quiero hacer Un tema también Algo para En homenaje Tal vez no un disco Pero si algo En homenaje a él Por ahí yo grabé Un tema O estoy grabando Y lo estoy terminando Un tema En portugués Que se llama Copacabana Que es de María Betania Hermana de Caetano Veloso Pero yo quiero hacer Algo de Caetano Por supuesto Para eso se necesita Tiempo Que joder Y es lo que no tenemos Y es lo que no tenemos aquí Pero yo En algún momento Dios me tiene que dar La dicha De yo poder hacer algo En homenaje a Sadel En homenaje a A Javier Solís Y por supuesto A Caetano Veloso Y a muchos artistas Que yo admiro Porque yo soy admirador De los buenos cantantes De los buenos artistas Y por supuesto De mi abuelo Excepto Tengo que hacerlo En algún momento Lo voy a hacer Tengo que hacerlo Luego Lo que buscas patrocinante Sponsor Exacto Sponsor Cuando tú Arrancaste A grabar ya Profesionalmente ¿En qué año fue eso? Perdóname ¿En qué año Comenzaste Profesionalmente Fíjate Yo participo Obligado Por mi papá Que me inscribe En conchupancia Con una cantante Venezolana Llamada Mariana La Sonera ¿Te acuerdas de Mariana La Sonera? Claro La negra La negra Mariana Esa es mi hermana Ella junto con mi Papá Nosotros nos creamos Prácticamente Junto en Caricuado Y me inscribieron En cuánto vale el show A mis espaldas Pues yo no quería Y me inscriben En cuánto vale el show Y un día me llega Mi papá Y me dice Tienes que llevar Un cassette O vamos Prepárate un cassette Porque vamos Para el Canal 8 Yo le digo Uy ¿Por qué? Tienes que irme Informar En ese lío Y me fui Para allá Y escogí el tema Ausencia De Rafael Hernández Para participar En cuánto vale el show Y se lo llevé Al maestro Chicho Barbarosa Estaba yo carajito Tenía yo como 15 años Y le digo al maestro Este es lo que voy a cantar Uy Y me inscribieron En el arreglo Con el tema Ausencia Cuando se apartan Dos corazones Cuando se dice adiós Al olvidar Con ese tema Yo participo En la ronda eliminatoria Y en la semifinal Y gano Ronda eliminatoria Gano semifinal Y para la final El maestro Chicho Barbarosa Y Guillermito González Carlos Almenado Tú eres el ganador Pero van a nombrar Como ganador A otro para Un gordito Que cantaba ópera Y yo me extraño Pero por qué Yo casi que me pongo A llorar Y el maestro Carlos Almenado Usted no me dice Sí hijo Tú eres el ganador Aquí en esta vaina Eres el ganador Pero van a nombrar Como ganador al otro Y los muchachos Lo juego Perdido Bueno está bien Y a través de ese programa Juan Tuvalet Show Sí que no era en el canal 8 Que era en el Radio Caracas Televisión En el canal 8 No en Venezuela La televisión Allá en Los Ruices Donde mismo está Esa vaina Pero ahí Era el canal 8 No sabía que ahí Así Sí Cuánto Dios me sé que era En Radio Caracas Televisión Fíjate Eso empezó en RCTV Después pasó Empezó en el canal 8 Después RCTV Y después pasó a Benevisión Pero yo Cuando yo gané Yo participé Fue en un venezolano En la televisión Y a través de ese programa Me contacta El maestro Johnny Quiroz Que es el compositor De Mis Lágrimas Que es el compositor Del Cacharrito De Roberto Carlos Pandémica Dilar Tan mecánico Hace días Hace mucho tiempo Que en verdad No me decía Ese es el El compositor De Mis Lágrimas Del Cacharrito De Recuerdos Que es mi segundo éxito También Al recordar Aquel lugar Por siempre amado Siento el hechizo De aquel paraíso Ese tema También es de Johnny Quiroz Y bueno Johnny me contacta A través de eso Por un aviso De prensa Y eso es En el año Te estoy hablando Del año 1989 Aproximamente Cuando me llega Un vecino Y me dice Le dice a mi hermano Mayor Alex Mira lo que está aquí Están buscando a Willman Por la prensa Yo me asusté Y me lleva El aviso De prensa Y me dice Coño Mira flaco Me dice mi hermano Y yo se lo enseñó A mi papá Creativos Artísticos Musicales Que eran música Por favor Comunicar El señor Willman Canónico Comunicarse Y por ahí Empezó esta aventura Que te estoy hablando Del año Más o menos 89 88 89 Que es cuando Grabo Mi primer disco Comercial Porque yo grabé Dos discos Con Johnny Quiroz Hice uno llamado Guapachoso y Pachanguero Pero no salió a la venta Porque fue un disco Como especie De un experimento Que se hizo con teclados Con samples Aquellas vainas Que estaban saliendo En ese momento Que eran todos los Instrumentos Sampleados Y eso se hizo el disco Pero se guardó Con la gente De Rosberg Y después hicimos El disco Preludio en Salsa Que es mi primera Producción En el año 91 Creo Si mal no recuerdo Ahí comienza Esta aventura Como cantante Profesional Will Tú Frank Año 92 Si yo te Nombro Las chicas Del can Altamira Banda Show Coño ¿Qué significa eso Para ti? Mira Eso significó Un orgullo Inmenso Y otro sueño Realizado ¿Por qué? Porque yo En mis años De Chamito Me gusta el merengue Dominicano Amis Camilo La chica del can El frío Varga Rudy Pérez Toda esa gente Fernandito Villalora Bueno hermano ¿Cuál es mi Mi alegría? Que yo El disco Preludio en Salsa Que se hizo Con Palacio Roddena Para Venezuela Y con Polygram Para los Estados Unidos La preventa De ese disco Lo hacemos En República Dominicana En una vaina Que llaman Altos de Chabón Que es un escenario Maravilloso Y yo alterno Allí Siendo un carajito Novato Nada más y nada menos Que con Altamira Banda Show Y con las chicas del can Entonces yo decía Yo pensé que estaba soñando Y decía Esto no puede ser Que yo esté aquí Cantando Con esta gente Y ahí fue la preventa En Altos de Chabón Alternando Nada más y nada menos Que con Altamira Banda Show Y con las chicas del can Bueno te cuento una anécdota Tú sabes que yo El primer videoclip Que se hizo Con cámara de cine Que la dirigió Enrique Laza En RCTV En RCTV En RCTV Producido por RCTV Y por Wilfredo Vargas El primer videoclip Lo grabé yo con Miriam Y las chicas del can En el estudio En el estudio 14 De RCTV Ahí Eso está en las redes El tema se llama Fiebre El tema Fiebre Claro Que tengo fiebre Fiebre Y el cuerpo Tiene fiebre Exactamente Bueno Con esa ira la escucha yo Bueno Ahí vamos Vamos a ver Ahí está Vamos a A ver un pedacito De ese videoclip Fiebre Y ya regresamos Con Wilman Cano Y seguir conversando Un poco Más De De su vida De su vida artística De este Estupendo Cantante De salto Vamos Y regresamos Y esto es Mi testimonio Si supieras La falta Que me haces No dejarías Que me mates De dolor Vendrías conmigo Aunque pase Lo que pase Y escribirías Lindas frases De este amor Tú has construido Lo más grande De mi vida Lo más difícil Y lo más elemental Has levantado Como un roble Mi alegría Mi estado físico Y mi vida espiritual En otras palabras Todo Pa' que lo sepan Me desvelo Por la noche Imaginando Ahí escuchamos Ahí escuchamos Este Esa Esa canción Fiebre Con las chicas Del Cannes El primer videoclip Que se grabó En En Venezuela Con cámara de cine Por cierto Una de las dos muchachas Que entra conmigo A esa discoteca La morenita Es Gledis Ibarra Prácticamente Estaba Gledis Debutando En la televisión Para que tú veas Gledis Ibarra Wilma Wilma Dime una cosa Tus proyectos ¿Qué proyectos Tienes En este momento? También estuviste En Colombia Y aparte De Colombia Santo Domingo Pero ¿Cuál es el gran proyecto Musical Que en este momento Ocupa A Wilman Cano? Mira Estamos haciendo Varias cosas Franklin Yo estoy Como te dije Ahorita estamos En la promoción De ese tema Divina tú Pero por allí Tengo varios temas Guardados Inéditos Que los voy a Enfocar a promocionar Porque eso lleva En su tiempo cada uno Quiero terminar Una producción De baladas Que no sé Ni qué título Le voy a poner Que son versiones De temas Que yo cantaba Cuando niño Que le cantaba A mi mamá Donde voy a grabar Temas como Por el amor de una mujer Donde voy a grabar Un disco más Donde voy a grabar El diluvio De Julio Jaramillo De Johnny Albino El diluvio Puede volver Y llegar el juicio Yo siempre he sido Yo fui un viejo prematuro Yo tenía 10 años Y eso es lo que yo cantaba De los caras Pero para Pero para decirte algo Uno Los grandes éxitos Vendidos Los millones De discos vendidos De Juan De Luis Miguel Fueron Romance Uno, dos y tres Los boleros Claro, claro, claro Claro, claro Que tú rescates Esos temas Sería algo Extraordinario Realmente Lo voy a hacer Lo tengo que hacer Lo vas a hacer Fíjate, vamos a escuchar En tu voz Mis lágrimas ¿Te parecen? Uy, mis lágrimas Mis lágrimas Seis semanas Siete semanas En primer lugar Tuvo ese tema Recorrido Escuchamos mis lágrimas Y regresamos Para seguir conversando Con Wilman Cano Esto también va para Giorgelis La esposa de mi Mena Claudio Que viene de Comparada Bien lejos Milán Y va para todos Ustedes Vamos a cantarlo Juntos Dice Hoy No sé qué pasa En ti Que no sé Vivir Mi vida Sin ti Hoy Si vieras Que ansiedad Me traerás Soledad Cuando tú no estás Hay amor De desesperación De forma de sentir Lo que siento por ti Amor Mis lágrimas No puedo contener Amor De corte de la gestión Del abuelo Mi pecho sin usar Hay mis lágrimas Que a mí me voy a llorar Mi desesperación ¿Cómo dice? Mi amor No puedo contener 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 Son mis lágrimas Mis lágrimas Hay lágrimas De corte de la gestión Y por ti Y por todo lo que están aquí Dice Amor Mis lágrimas No puedo contener Amor De corte de la gestión De una buena Mi pecho sin usar Hay mis lágrimas No están aquí Que a mí me voy a llorar Mi desesperación Ustedes que han movido Dice Mi amor No puedo invitar De corte de la gestión De corte de la gestión Y por todo lo que están aquí Son mis lágrimas Mis lágrimas Mis lágrimas Hay lágrimas De corte de la gestión Y por ti Son mis lágrimas Son mis lágrimas Por ti Hay por ti Yo me muero Que importa que la gente Pueda ver mi pecho Soy osar Mis lágrimas Son mis lágrimas Son mis lágrimas Por ti Hay por ti Yo me muero Y si me siguen haciendo Ese coro sabroso Aquí nos amanecemos Son mis lágrimas Por ti Hay por ti Yo me muero Hay por ti Yo me muero Hay por ti Me desespero Son mis lágrimas Por ti Hay por ti Yo me muero Por ti Yo quiero que estás contigo Por ti Mi piquitillo Que tengo aquí Y aquí Son mis lágrimas Por ti Hay por ti No me muero Hay por ti Yo me muero Un grávame Tú Y mañana Para YouTube YouTube Son mis lágrimas Por ti Hay por ti Yo me muero Que desesperación Me trajo Este caderno No, no, no No sé qué voy a hacer ¡Agua! Y que se escuche La bulla Salando ¡Agua! Hermano, tremendo tema Tremendo tema Óyeme En el Record Report Estuviste colado Entre los primeros ¿Cuántos shows Hiciste No solamente en Venezuela Si no fuera de Venezuela ¿A cuántos shows te llevó? Yo perdí la cuenta Franklin ¿En qué año grabaste ese tema? Año 96 1996 En la producción titulada Mis lágrimas Para el sello Foca Records De aquella Venezuela Bajo la producción musical De William C. Gismondi Y la producción Ejecutiva Del maestro Johnny Quiroz Con ese tema Hice yo Más de 10, 12 Sábados Sensacional Por ahí comenzó la aventura Donde yo tengo ya casi 20 Sábados Sensacional Entonces es que no es fácil Entrar a ese programa Y con ese tema Yo hice muchísimos shows De televisión Ese tema fue un palo Un palo Siete semanas En primer lugar Cuando no existían Redes sociales No existía Instagram No existía Zoom No existía Twitter Nada de esa vaina Ahí el que sonaba Era porque sonaba ¿No? En esa época Y no es mucho tiempo Eso fue una cabilla ¿Cómo que se llama El locutor este? Una cabilla El tigre Rafael El tigre Seguramente te puso ese tema Hasta la saciedad Qué joder Una cabilla Hace un super éxito hermano Yo me da el lujo De tumbar show Con ese tema A mí me llamaban Y era tanto Los shows Y tanta la solicitud Que me acuerdo Que mi manager Ramón Figuera Me decía Wilma Nos están llamando De Puerto Taz El tipo de Alquisimeto Y yo coño Pero si esta semana Tenemos dos shows ¿Qué le digo? Yo dile que vamos A dejarlo para después Imagínate tú En ese momento Era la vaina El trabajo Era el volumen Tan arrecho De show Y de llamadas Que a veces yo decía No quiero descansar Y ahora más bien Quiero trabajar Y no hay show No, no Fíjate lo que tengo Fíjate lo que tengo acá De vuelta a Venezuela Porque te fuiste A una gira Por ahí Estuviste en Dominicana Estuviste aquí En Estados Unidos Wilma Encanto Inicia Una serie De presentaciones Exclusivas Para la empresa De televisión RCTV Así como Presentaciones en vivo En ciudades Como Puerto Ordaz Guanare Valencia Maracay La Guaira Puerto Cabello Compartiendo tarimas Con agrupaciones De artistas Como la orquesta La Grande De Madrid Orquesta Caché Piel Morena Dimensión Latina Mauricio Silva Adrián Merchan Erick Franceschi Hildemaro Tito Rojas Nati Franklin Y Alonso También compartió tarima Con el sonero Del mundo Oscar de León Y el niño bonito De Puerto Rico Imael Miranda Pero no solamente eso Wilma Sino que tú participaste En dos oportunidades Consecutivas En subastas Benéficas Organizadas Por el Grandes Ligas Osvaldo Guillén Junto con Los big leaggers Joel Cora Sandia Lomar Guillermo Hernández Entre otros Allí han compartido escenas Nada más y nada menos Que con Luminarias De la talla De Gilberto Santa Rosa Rubén Blades Tito Nieves Exactamente Háblame de esa experiencia O háblanos de Bueno imagínate Bueno imagínate Empezando por lo de RCTV Te voy a decir algo RCTV es el único Canal de televisión A lo mejor algunos Se van a rechar por ahí Cuando escuchan El único canal de televisión Que me pagó a mí Honorarios Como artista profesional RCTV El señor Carlos Sacco Que era el productor De A lo RCTV Yo hice tropa de vacaciones Yo hice Bueno Todos los poemas Hasta Radio Rochelle La grabé yo Con RCTV Por supuesto Hablándote de De las giras Con los Estados Unidos En festivales Importantísimos Donde tener con Amanda Miguel Con Nino Segarra Con DLG Con Grupo Nietzsche Con toda esa gente En Colombia En Panamá En República Dominicana En Costa Rica Acá en Venezuela Eso que tú me hablas De la subasta Yo estuve invitado A esa subasta Tres de dos veces Por Tito Nieves Que es mi pana Y resulta que Una de las anécdotas Más bonitas De mi carrera Es esa Puesto que Un momento Donde yo subí A la tarima O me subió A la tarima Tito Nieves Bajó y me agarró La mano Me dijo Vente Y dijo Mi hermanito Wilman Cano De Venezuela Me dio el micrófono Para que yo cantara En un tema Llamado Almohada Sonámbulo Estaba sonando En ese momento Y mientras yo Soneaba Mientras yo Pregonaba En ese En ese tema Estaban haciendo Coros Tito Nieves Rubén Blades Gilberto Santa Rosa Imagínate tú A veces yo Cuento eso Por ahí Y me dicen Que yo soy Un embustero Y yo le digo Bueno está bien Sería un embustero Eso está grabado Lo tiene Ossi Guillén Ossi Y ves esta entrevista Dile a Ibis A tu esposa Que por favor Me consiga la copia De esa vaina Y me la dé Porque te la he pedido Varias veces Y te has hecho el loco Paído Entrégame la copia De eso Que yo lo quiero tener Wilman Cano Y los coristas Tito Nieves Gilberto y Rubén Imagínate tú Naguara Naguara Cualquier cosa Naguara Mira ¿Estás casado Wilman? No Pero tengo Mi pareja Mi esposa Mis dos chamitos Aquí Tengo cinco chamos Viste Yo tengo cinco chamos Es más Te voy a hablar de uno Que tú lo conoces De hecho tú me enviaste Un video una vez Que es boxeador Que está en México Wilman Cano Jr. Una vez me enviaste Un video Y me dijiste Wilman mira con que estoy aquí Wilman Cano Jr. Me lo consiguió Me lo consiguió Me lo consiguió Un gimnasio Ese es mi hijo mayor Wilman Cano Jr. Pero eso hace ya como Seis años No no Siete años Como cuatro años Como cuatro años Cuatro años Me lo conseguí Cuatro años Me lo conseguí Yo sé Pero muchachos Él es bosca Chiquitico Estaba Estaba boxeando En esa época ya No sé si sigue boxeando Pero me lo consiguió Un gimnasio Me lo consiguió Un gimnasio Él estaba trabajando En un gimnasio Haciendo Entrenando gente Pero Con una pila Ah Yo grabé algo Y te lo mandaron Ese es mi hijo Ese es tu hijo El mayor Pero bueno ¿A qué edad tuviste Ese muchacho? ¿A qué edad tuviste Con todo el mundo Todavía? Yo tenía 18 años Cuando nació Iba para 18 años Wilmita nació en junio Y yo cumplía 18 años en julio Unos carajitos Su mamá y yo Cuando yo Después tuve dos chamas más Después tuve dos chamas más Chama Hembras Tienes dos hembras Dos hembras Dos hembras Con la mamá de Wilmita Con mi primera pareja Y ahorita tengo dos Es una niña de 17 años Que va a cumplir 17 Y un chamito de 10 años ¿Y mantienes contacto Con tu hijo en México? Claro Claro Hablamos carratico Hablamos carratico Sí Por Guasayo Hay una nota Tengo tres nietos Aquí donde tú me ves Tienes tres nietos No puede ser Bueno ¿Sabes quién te ganó? Luis Silva ¿Sabes cuántos hijos Tienes Luis Silva? 14 Oye yo creo que Ese he tapado Ese he tapado Con Oscar Ese te ganó Oscar de los tiempos Pero no Luis Silva El día de 14 Y me pidió Santer Porque quieres Tienes cuatro más No Mira 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 Wilma Te doy las gracias Por esta conversa Tan agradable Y tan Tan natural Tan como tú eres Tan como yo soy Agradecido hermano Tu mamá Tu papá Aún viven Mi mamá Está vivita Ya en Caricuado Mi viejita bella Yolanda Flores De Canónico Está en Caricuado Mi papá murió Hace ya 16 años El chino Ramón Canónico Le decían El chino Por cierto también Hermano De mi tío Daniel Que fue a través De él Que lo conocí Ah chiquitico Cuando lo conocí Y me acuerdo Me vas a dar un beso Me vas a dar un beso Y un abrazo A tu mamá Dile de parte mía De Yolanda De Yolanda Ok Le das un beso Un abrazo A ella de mi parte Te doy las gracias Por haber Conversado conmigo En este momento Porque yo sé Que no es fácil Estando en Venezuela Hablar con Los artistas De allá Porque Hay que primero que nada Ligar Que haya Que el internet Y la luz no se van Bueno yo hice Un excrement De teatro Conmemorando Los 25 años Del fallecimiento De Sinacio Gabruja Yo estaba aquí Había uno De los actores Estaban en España El resto Estaban en Caracas Javier Vidal Yancar Rosimanka Estaban en Caracas Y de pronto Pana Faltando poco Para salir Al aire Ya con el excrement Se le va a dar la luz A Giancarlo Yancar Rosimanka Gracias a Dios Que teníamos grabado El ensayo Y lo que metimos El ensayo De Giancarlo Que quedó genial Pero En el momento De salir al aire Se le fue la luz Para que tú veas A Romero Le pasó Después En la segunda A petición del público A Rafael Romero Rafael Pero la segunda función En esta oportunidad Tanto Javier Vidal Como Rafael Romero Y Giancarlo Contrataron Una planta eléctrica Y la tenía ahí Por si acaso Se les volvía Ahí la luz Hermano Gracias No, no Eso ocurrió No, gracias a ti Gracias a ti Hermano Antes de pedirme Frank Voy a tocar una Una cosita Nosotros estamos ahorita En un proyecto Donde nos hemos reunido Varios artistas Entre ellos Está la señora Marianela La rubia de la salsa Que me dijo Que te enviara saludos En parte Porque yo le dije Que iba a conversar contigo Está la señora Marianela La rubia de la salsa Está el señor Johnny Pernia Que es ex cantante De Nati Están dos jóvenes talentos Memo Arroyave Y Anthony Capote Está José Ángel Martínez El hijo de Natividad Martínez Pianista Y está este servidor Este proyecto se llama Liga Music Vain Está el maestro Luis Luis Melo También trompetista El esposo de Marianela Donde estamos tratando De reunir Y compilar artistas Y músicos Cantantes Y ejecutantes De el género salsa Porque te queremos Reivindicar nuestro género Aquí en Venezuela Y si se puede En el mundo también Se llama Liga Music Vain Y ese es un proyecto Que estamos cocinando por ahí Ya está agarrando forma Y le vamos a meter el pecho Y le estamos metiendo el pecho Con las limitaciones Que tenemos aquí Porque no solamente Es Venezuela Sino el mundo entero Por el tema de la pandemia Pero tú sabes que Aquí la cosa es Un poquitico más difícil Así que bueno Seguimos haciendo música Franklin con cariño Con las uñas Pero con amor Con las uñas Yo completamente Completamente a la orden Para que mis redes sociales Tengan tu disposición Claro Para la promoción De esos temas Claro Fíjate tú Voy a decir esto Que llegamos gracias A Santer La pastilla del amor Y a FIFAR Que llegó Santer Y los serpas Antojitos Antojos Criollos En la Florida Bueno Conservando tradiciones Gracias a nuestro Director técnico Allá en Vigo España Franklin El tocayo Valle Yo quiero que Que me cantes Para que luego Liguemos Con el video Que me cante Un pedacito De algo de mí Para despedir Un pedacito nada más Porque luego Franklin va a ligar Con el tema Del video De la canción Uno Dos Tres Algo de mí Algo de mí Algo de mí Se va muriendo Quiero vivir Quiero vivir Saber por qué Te vas a morir Y el tema Divina tú Divino el aire Que te envuelve Como un tulip Abordando entre tu pelo La virtud De ser un sueño Que me abraza Con su luz Divina tú Del maestro Carlos Macías Desde México Un saludo y un abrazo Para mi querido Carlos Macías Con quien voy a grabar Algo por ahí pronto Este tema Divina tú Un abrazo Muchas gracias Un abrazo Agradecido contigo Hermano Por conversar De charlar De hablar un poco De mi carrera De lo que hice De lo que estoy haciendo Y de lo que voy a hacer Un abrazo grande Cuando estés por allá Por Estados Unidos Si Dios quiere Aquí nos vemos Espero verte Invitarte por un show Por supuesto Yo seré tu presentador Claro que sí Eso va Ya lo dijiste Eso te ha agradado ahí Eso te ha hecho No, no Eso te ha dicho Eso te ha hecho Gracias, Ivana Gracias, Wilma Saludos Te quieren mucho Gracias, Frank Un abrazo Divina tú Divina tú Divino el aire Que te envuelve Como un tul Y va abordando Entre tu pelo La virtud De ser un sueño Que me abraza Con su luz Divina tú Y tu sonrisa Que ilumina Mi camino tan cercado Con espinas Con historias Con heridas Que sanaron Cuando apareciste tú Divina tú Con tu mirada Envuelta en magia Que da paz Como la luna Que te sigue Mientras vas Llena de flores Que perfuman Tu andar Que lo que está Pa' sopa Hola Que lo que está Pa' sopa CC por Antarctica Films Argentina